Quiero dar la cordial bienvenida en este momento al escenario de DNews, al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a quien quiero agradecer su presencia. Señor vicepresidente, gracias por estar con nosotros. Le saluda César García. Gracias César, un saludo a toda la audiencia de DNews y gracias por la oportunidad de compartir con toda audiencia estos temas de interés, ya no solo nacional, sino internacional. Bien, vamos a tratar de optimizar la mayor cantidad de tiempo y quiero comenzar. ¿Cuál fue el país que ustedes encontraron y cuál es la política, la visión que ustedes tienen de aquí en adelante para poder transformar esa realidad? ¿Cómo ha evolucionado El Salvador? Bueno, encontramos un país totalmente fallido, un estado de rodillas ante la violencia de las maras. Las maras constituían realmente un poder paralelo al poder institucional del estado, ejercían la soberanía en más de un tercio del territorio nacional. Las fuerzas del orden, los servicios públicos no podían entrar a las zonas controladas por las pandillas si ellos no lo autorizaban. Es decir, era un estado fallido. Y las cifras hablan por sí solas. En los últimos dos gobiernos que no precedieron, sea de 2009 a 2019, tuvieron 41.000 asesinatos. Es decir, 41.000 familias que perdieron a un miembro durante una década, sin contar los desaparecidos, sin contar las violaciones, las extorsiones y todo lo que agobiaba a nuestra población. Tuvimos durante ese periodo, en esa década, el deshonroso papel de estar en el primer lugar del país más violento del mundo, con la tasa de homicidio más alta del planeta. Hay un reportaje en un periódico inglés, The Guardian, de 2015, donde titula San Salvador la capital mundial del homicidio. Porque en ese mes de agosto de 2015, se llegó a tener alrededor de 900 asesinados. Es decir, más de 30 asesinatos diarios. Ese es el país que encontramos. Desde luego, desde el primer día de trabajo, el primero de junio del 2019, el presidente Bukele se enfocó en resolver el problema principal que abatía nuestro pueblo. Y que era la inseguridad ciudadana, el sometimiento de nuestro pueblo a la expoliación, a la explotación, a la humillación que ejercían las pandillas en todo el territorio nacional y especialmente en las áreas que estaban bajo su control. Solo para darte un dato, en este último mes, nuestra ministra de vivienda ha devuelto más de 4 mil viviendas que habían sido ocupadas por los pandilleros, desalojando a los legítimos propietarios para ocuparlas ellos. Se las hemos recuperado y se están entregando a sus antiguos propietarios, los que todavía están, porque muchos fueron asesinados, otros salieron del país. Y el Fondo Social para la Vivienda ha recuperado estos inmuebles y los está entregando a personas que deseen ocuparlas y además dando recursos para que se reconstruyan. Bueno, ese era el país que teníamos. Entonces, enfocarnos en combatir la violencia, la criminalidad y desarticular el poder de las pandillas fue uno de los objetivos esenciales y prioritarios. Y ahí es donde surgió el plan control territorial, que consta de siete fases. Actualmente estamos en la quinta fase y los éxitos que se han obtenido son más que notorios. Ya lo identificaba el presidente Bukele cuando decía, hemos tenido ya más de 300 días con cero homicidios. Así es, eso es lo que decía el presidente en el mes de febrero. Esa relación causal, 300 días con cero homicidios frente al mes de agosto de 2015, cuando The Guardian titula San Salvador la capital mundial del homicidio. 900 asesinatos solo en un mes, 30 muertos. Ahora, señor vicepresidente, la historia nos enseña que el camino del autoritarismo está iniciado precisamente por buenas intenciones. Ustedes tomaron en la fase 1 varias decisiones que tuvieron que ver con, por una parte, utilizar el dinero decomisado de las pandillas para poder utilizarlo para su combate. También una segunda que tenía que ver con la prohibición de grafitis y de propaganda alrededor de todo El Salvador, algo que fue criticado duramente por la organización de Human Rights Watch. Y finalmente, algo en lo que me gustaría concentrarme con usted, el tema de los medios de comunicación y su capacidad de ejercer la libertad de expresión. Se sanciona penalmente aquellos medios de comunicación que difundan comunicados relacionados con las pandillas. ¿Usted piensa que el fin justifica a los medios no se les pasa la mano en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y otros derechos? No, absolutamente. Al contrario, creo que a lo que se les pasa la mano por desinformar y no ser profesionales cuando informan es a estos medios que no dicen exactamente lo que está pasando. Solo para aclarar los tres temas que tú has mencionado. Y nos acusaron de que estábamos actuando contra la juventud que se expresaba con grafitis porque se habían prohibido los grafitis. No dicen ellos que los grafitis son parte de la cultura urbana que adorna muchos de los espacios públicos en El Salvador. Se pueden hacer reportajes para ver cuáles son todas las áreas donde existen pinturas hechas por grafitis por jóvenes artistas urbanos. Lo que se prohibió y se combatió y se ha eliminado es los grafitis que usaban las pandillas para establecer control de territorios, para enviar mensajes, para poder comunicarse a través de estas señales y para infundir terror. Porque cuando marcaban un número 18 en una casa, quería decir que desde esa casa, toda esa cuadra era la 18. Era una forma de demarcar territorio. De demarcar territorio. Eso es lo que se prohibió y eso es lo que se ha eliminado y se han borrado todos los grafitis relacionados con las pandillas. Segundo, mala información. Se va a prohibir que los medios difundan información sobre las pandillas. No es cierto. Lo que se dijo era que los medios que sirvieran para transmitir o llevar mensajes de las pandillas iban a ser sancionados. Porque tuvimos casos en los que... Con cárcel de 10 a 15 años, tengo entendido. Las penas están establecidas en la legislación. ¿Por qué? Porque era una forma de colaborar con las pandillas. Hay casos y hay un caso muy documentado de un periodista que allá en Madrid, en la Casa de América, él cuenta su experiencia con un pandillero y dice... Y al final establecimos una relación de confianza, tanto que me pedía que le llevara mensajes a su esposa. ¿Pero hay libertad de expresión, vicepresidente? ¿En El Salvador se puede hacer periodismo? 100%. En este país no hay un solo medio que haya sido sancionado, que haya censura sobre algún medio, que esté limitada su circulación, que haya algún tipo de persecución o una mínima disposición. ¿Qué pasó con este tuitero que fue detenido cuando captó fotografías del presidente en un balneario de El Salvador que denunció mundialmente que estaba siendo procesado? Bueno, hay casos especiales en los cuales si se comete un delito, pues hay que responder. Y los periodistas no están exentos de cometer delito y no están sobre la ley. Es más, yo creo que este régimen, este gobierno y este presidente han sido demasiado tolerantes con periodistas que no solo faltan a la verdad, sino que difaman, mienten con tal de ganar una noticia, una nota. Los periodistas ofenden y sin embargo no hay una sola causa en ningún tribunal contra ningún periodista a pesar de las imprecisiones en algunos casos, las difamaciones en otros casos con las que se difunden. Y todos los días, todos los días, tú puedes leer los principales periódicos del país criticando, atacando al gobierno y a sus actividades. Y por eso no hay ninguna sanción, ni hay ningún tipo de persecución, ni mucho menos. En este país la libertad de expresión se ejerce de la manera tan absoluta que cuando de los medios dijeron que El Salvador se estaba declarando una ley bordaza, lo dijeron todos, en todos los titulares, y a ninguno se le explicó la ley bordaza. Eso te indica que no existe. Es decir, señor vicepresidente, avancemos hacia la megacárcel. Esta edificación, la más grande de América Latina, que ustedes han bautizado como un centro antiterrorismo, porque este concepto es el que han venido manejando de alguna forma. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo funcionará? Y si realmente se apega a un sistema de rehabilitación social más que de encierro. Sí, mira, se llama centro de confinamiento del terrorismo. O sea, y el concepto terrorismo no lo hemos apoyado a nosotros. Eso viene de gobiernos anteriores, de leyes anteriores, que declararon a las maras y a las pandillas como organizaciones terroristas, y por tanto sus miembros son considerados terroristas. Hemos heredado esa caracterización jurídica de este tipo de delincuencia. Y la construcción de este megacentro tiene varios propósitos. No solo por su ubicación, que sale de cualquier zona urbana donde funcionan actualmente los centros penales que están o dentro de las ciudades o a las orillas de las ciudades, obstaculizando el trabajo de aislamiento en el caso de que cuando ellos controlaban las cárceles y los centros penitenciarios y desde adentro dirigían las operaciones criminales y había que aislarlas y se afectaba la comunidad. Ahora esto se ha hecho en una zona alejada, tú lo decías, a 70 kilómetros de la capital. Pero además tiene otras características. Ha sido construida como un centro penitenciario de alta seguridad, por lo tanto lo que tú decías, todo ese perímetro, el alrededor, su altura, las condiciones, los círculos de seguridad que tiene garantizan que no van a haber fugas. Porque en este país lo que más abundaba eran las fugas de los centros penales. Hacían túneles, hacían ataques armados a los centros penales y libraban a los reos. Es decir, eran muy vulnerables las instalaciones penitenciarias. Ahora este centro tiene toda esa seguridad. Y además, y es la parte de la rehabilitación de la que tú hablas, está construido en una área de más de 230 hectáreas o acres. Aquí se llaman manzanas, es la unidad de medida. Son 230 manzanas, de las cuales se han utilizado apenas 30 para construir el primer módulo. Quedan más de 200 todavía, en las cuales se van a desarrollar proyectos productivos. Ya lo decía el director de centros penales. Esta gente va a tener que producir y va a tener que trabajar. Y el producto y la venta de lo que produzcan va a servir para su propio mantenimiento y para darle sostenibilidad. Vicepresidente, ¿por qué razón este tipo de imágenes, estos films, cuál es el mensaje que quiere dar el gobierno del presidente Bukele al mundo cuando se difunden este tipo de imágenes? Los vemos en ropa interior, con esposas en los pies. Esta espectacularidad, ¿cuál es el propósito de eso? Mira, la forma en que son conducidos es la forma en que se establecen cualquier tipo de parámetros penitenciarios. Ir esposados de las piernas y de la mano, tú lo ves en cualquier película de Hollywood y cómo se trasladan los reos en Estados Unidos en cualquier país del mundo. Es decir, eso no debe llamar la atención ni mucho menos. Cuando se hace de esta forma, en la que se muestra el grupo, en este caso de los 2.000 primeros trasladados, es para demostrar al pueblo salvadoreño, en primer lugar, de que sí estamos no solo capturándolos a las personas que durante décadas los sometieron, los humillaron, los explotaron, los asesinaron, les violaron a sus hijas, sino que además van a estar, como dijo el presidente, durante varias décadas guardando prisión. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque en el sistema penal, antes de ser reformado durante el régimen de decepción, las penas para este tipo de delincuentes eran muy laxas y pasaban uno, dos, tres años en la cárcel y luego salían, volvían a las comunidades y volvían de manera violenta a cobrar venganza. ¿Y hay un promedio de cuánto tiempo aproximadamente el número de personas que están particularmente en esta megacárcel van a pagar su pena? Bueno, mira, la pena que se ha establecido es de 30 años. Eso está en el código penal. Por lo tanto, cuando él habla de varias décadas, quiere decir que si una persona es condenada, por lo menos 30 años va a estar ahí en ese centro penal. Por eso es que se habla de varias décadas, porque es la pena mínima que se ha establecido en la legislación penal. Sí, sin lugar a dudas, el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad ha dado resultados palpables. Lo vemos, como usted decía, en los índices de homicidio. Esta era una de las mayores demandas del pueblo salvadoreño. Sin embargo, no es el único problema. Quisiera avanzar hacia cómo se encuentra El Salvador económicamente en sus índices de oportunidad, de hambre, de analfabetismo. ¿Cuáles son las estadísticas y el panorama en general del país centroamericano luego de estas políticas que en materia de seguridad han resultado bastante bien? Bueno, mira, te puedo decir con toda propiedad, porque yo tuve la responsabilidad de presentar el año pasado, en el mes de julio, a Naciones Unidas, el informe voluntario del país, que teníamos más de 10 años de no presentarlo, hasta que este gobierno lo asumió, y yo lo fui a presentar a Naciones Unidas. Y ahí estamos haciéndole un seguimiento al cumplimiento de los 17 ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los resultados fueron aplaudidos porque no solo son buenos, sino que superan las expectativas de todo lo que ha hecho este país. En el tema de educación que tú mencionas, por ejemplo, por primera vez en la historia de este país, el PIB 5.1 del PIB está dedicado a educación. Nunca ningún gobierno había alcanzado tan alto nivel de presupuestos dedicado a educación. El segundo componente, dentro del presupuesto nacional, está dedicado a salud. O sea, salud y educación son los dos componentes que tienen el mayor número, la mayor cantidad de recursos asignados en el presupuesto nacional. La prueba de que hemos manejado también el tema de salud ha sido el reconocimiento de la OMS a este país por el manejo que hicimos durante la pandemia, el haber construido en tiempo récord, quizás en un tiempo más récord de que construimos este mega centro penitenciario, el hospital más grande de América Latina dedicado exclusivamente al COVID, a tratar pacientes del COVID con mil unidades de cuidados intensivos. Y recibimos una red hospitalaria en condiciones no precarias, lamentables, donde habían dos pacientes por cama, sin medicinas en las farmacias, etc. Y en el tema de educación, para volver a esa parte, que es el componente principal de nuestro presupuesto nacional, estamos apostándole a cerrar la brecha digital. Este país, si tú revisas en todo el mundo, este país está teniendo el liderazgo en proporcionarle a todos los estudiantes y todos los docentes del sector público, o sea, los estudiantes del sector público, una computadora, una laptop o una tablet, para que todos puedan ser educados ya en la era digital. Porque queremos cerrar esa brecha digital y preparar a nuestra generación para el futuro. Una vez que hemos liberado las secuelas... quisiera en la parte final de nuestra entrevista centrarme en el tema de la democracia en El Salvador. El presidente Bukele se encuentra entre la aceptación enorme del pueblo que lo eligió, pero también ante las críticas de la comunidad internacional. ¿Cómo está el barómetro de la democracia en su país? La independencia de poderes en el ámbito judicial, electoral, en la justicia, a propósito de cuál será la aspiración del presidente para permanecer en poder, ¿hasta cuándo? Bueno, mira, la democracia en El Salvador nunca ha gozado de mejor salud que ahora, porque logramos desarticular la vieja política basada en la corrupción, en las componendas, en una falsa gobernabilidad que se obtenía a través de lo que se llamó aquí en El Salvador la política del maletín negro y era el dinero que salía del ejecutivo de casa presidencial hacia los diputados de la Asamblea Legislativa o hacia los jueces de la Corte Suprema de Justicia para obtener arreglos y componentes. Todo eso se terminó. Ahora, lo que existe son funcionarios, primero, los diputados que han sido electos de la forma más libre, democrática y espontánea que el pueblo pudo manifestarse el 28 de febrero del 2021, cuando le dio al presidente Bukele una supermayoría legislativa que era necesaria para que pudiera impulsar todas las medidas que habíamos prometido durante la campaña, porque los dos primeros años que estuvimos en el gobierno no se pudo avanzar, porque el Congreso, la Asamblea Legislativa, estaba dominada por los dos partidos que durante 30 años manejaron este país. Pero, ¿hasta cuándo van a gobernar con estados de excepción? Justo por eso. El estado de excepción es una medida, como se llama, por el mismo nombre, excepcional, y se va a mantener hasta que sea necesario y hayamos terminado con este flagelo de las maras. Y solo para aclararte algo, porque mucha gente no entiende que es el estado de excepción, pero creen que es que las personas no se pueden movilizar, que no hay derecho a la libertad de expresión, o que estamos bajo un régimen de estado de sitio. No, el régimen de excepción en El Salvador solo afecta dos, o escucha bien, dos garantías constitucionales, dos, y son individuales, son para efectos judiciales, y es la detención administrativa que depende de tres días, se extiende a 15 días, y la privacidad de tus comunicaciones, que sí te pueden revisar los teléfonos y tus computadoras para ver y seguir el combate en esta guerra contra los delincuentes. Dice presidente, solamente para cerrar el proyecto político del presidente Nayib Bukele, ¿tiene fecha de expiración? ¿Hay un límite hasta cuando él pretende quedarse en el poder? Mira, los proyectos políticos no tienen límites, es decir, si tú estudias la ciencia política, un proyecto político es una propuesta para una larga data hacia el futuro, por eso se llaman proyectos políticos. Ahora, el presidente en su mandato, según la constitución actual nuestra, tiene derecho a presentarse a un segundo mandato, y es lo que él ha expresado, su voluntad de presentarse a un segundo mandato, eso está regulado en el artículo 152, numeral 1 de la constitución actual, no se ha cambiado como se hizo en otros países, que eso es lo que también la desinformación que sale de estas ONGs o de la prensa facciosa que tenemos en el país, la desinformación hacia afuera, porque cuando tú lees eso, tú que estás en Ecuador, puedes decir, es que lo mismo hizo el presidente Correa aquí, reformó la constitución para quedarse, o hizo Evo en Bolivia, o hizo Chávez, no, no, aquí no se ha tocado un artículo de la constitución, una palabra, una coma, no se ha modificado, el presidente se va a presentar haciendo uso del derecho constitucional que le otorga la norma habilitante en el artículo 152, numeral 1. Señor vicepresidente Félix Ulloa, muchas gracias por este tiempo con The News para poder tener esta revisión general que hemos tenido sobre la situación de El Salvador, las políticas, particularmente en materia de seguridad y cuál es el futuro del presidente Bukele en ese país. muy gentil, gracias por la audiencia latinoamericana y su información. Mucho gusto, gracias.